María del Mar estuvo el fin de semana haciendo una presencia en un boliche, vimos las imágenes donde estaba bailando con los que eran también el grupo de Cebra. La verdad que nos llamó la atención muchísimo, más allá de que ella venía haciendo este tipo de shows antes de conocerlo a Matías, está ahí como protagonista, se la ve que está en el medio, están todos los bailarines como... Bailando. No, no, baila bastante bien, ¿eh? No, sí, está bailando, está bien. Y todos los bailarines alrededor como levantándolo, digo, como dublándola. Sí, es un show. Terminó el show. Horrible. Y le fuimos a hacer una entrevista donde habló una exclusiva con nosotros y habla de todo, habla de Sabrina, habla de Matías y cuenta de la madre, de todo, de la suegra y cuenta un poco porque la verdad que está en el foco de la tormenta hace varios días y la remató con este baile final en el boliche de Cebra. Esto decía María del Mar. María del Mar, reapareciste después de muchos días en silencio. ¿Cómo estás? Bien, estamos en Cebra, estamos en el mundo de... Bueno, nos salió a bailar, estamos bien. Nos vas a trabajar, nos vas a trabajar, ¿cómo es? Y una nueva etapa, ¿no? Imagino que algo diferente en todo lo que está pasando en este último tiempo. Bien, lo necesitaba. Recordar un poco en el último tiempo, volver a Cebra, estar un poco más amigos, familia. ¿Estás en contacto con Matías? ¿Estás hablando con él? ¿Cómo está? ¿De salud? Sí, hablamos todos los días. Está mejor, recuperándose. Bueno, los profesionales, los médicos que lo están apoyando. Si todo sale bien, si todo sale bien, en pocos días, él viene para acá. ¿Hay algún tipo de ayuda económica hacia vos? No. ¿Y vos lo ayudás a él, económicamente? Porque imagino que él no puede trabajar y no está posibilitado de sacar dinero. No, él tiene a sus amigos que lo apoyan mucho y lo ayudan. ¿Ves con buenos ojos esto de que él salga a hablar a los medios? Sí, él lo quería hacer, somos profesionales, como eran sus tres sesiones. ¿Cómo estás de acuerdo con que hable? Yo quiero lo mejor para él. Lo mejor para él es que, desde acá los Paz, están en toda la prensa, lo sé que dijiste que tal vez viene para acá. ¿Cómo está la relación? ¿Cómo podrías definirla hoy? Bien, con mucho amor, un poco distanciados. Una situación como ya saben, pero siempre con mucho amor. ¿Separados? No, distanciados. ¿Cómo está el tema con respecto a Elena? ¿Habiste hablar con él? ¿Hay alguna novedad? No, no. No volvimos a hablar del tema, no lo volví a tocar, no hablé con ella. Nos enteramos acerca de un pacto. María de Margera había hecho en los 17 años con respecto al éxito profesional y que si él rompía el pacto cuando se casaba, todo iba a ser un despelote en su vida. No, no quiero hablar sobre el tema, porque todo sale a la luz, estará temprano y todo se va a hacer. ¿Pero es cierto lo del pacto? No, yo no quiero hablar. ¿Pero me lo estás confirmando? Sí, yo no quiero hablar. ¿Y con respecto a las brujerías? Porque se conocieron audios de Matías hablando de que él, de chico, bebía sangre de tortuga. Vos también habías hablado de brujería de la madre. Fue como ya lo dije en su momento. Vivíamos con mi cereña viviendo muchas cosas. Fue un dedo que, o sea, lo que le pasó a él fue un detonante de todo lo que veníamos viviendo. Y cada vez en menos se iba a saber todo. ¿Pero hay brujerías entonces con respecto a Elena? Ya no lo escucharon. En la palabra de él. Bueno, la palabra de él que dice que participaba de retos en bandas. ¿Vas a volver con Matías, María? Lo deseo mucho. ¿Y qué tiene que pasar? No se trata de la relación con tu cerebra. ¿Tiene que pasar algo en particular entre ustedes dos? Que cambie la situación. Yo decidí que me desnudia para que pudiera, bueno, solucionar el tema con mi familia. Y que cambie la relación y necesitaba el lugar positivo. Como ya lo dije. Como la propuesta de él, él lo decía así. Yo lo acepté. Y me gustaría tener esto igual. ¿Cuándo pensás que se van a reencontrar? Porque hablás de un posible día de caer a Carlos Paz. Digo, la temprana se ha terminado. Estamos llegando a febrero. Hace mucho que no lo ves. Bueno, ahí veíamos lo que decía María del Mar cuando terminó su show en Cebra. Me llama la atención esto del pacto. ¿Vos sabías esto del pacto que ella no quiso hablar pero que tampoco negó? Para que te escuché muy bajito. Estaba pidiendo si me lo... Digo, si sabías algo del pacto que ella no quiso negar. Digo, no quiso hablar pero tampoco fue que lo negó. ¿Sabías algo de este pacto que él habría hecho? No, no. No sé. ¿Qué pacto hicieron? ¿A qué pacto se refiere? No sé. Ella se refiere a un pacto pero no sé específicamente. Guido le pregunta sobre un pacto de su triunfo a nivel laboral que se terminaría el día que él se case. Claro, supuestamente... Que tiene que ver también con las brujerías creo. Supuestamente no tenía que casarse. Claro. Cuando se casa es donde empieza el problema. No sé. Eso es lo que dice también María del Mar. Eso nunca lo subí. Estaba todo bien hasta que tomamos la decisión seriamente de casarnos.